Te doy la enhorabuena no solo por haber entrado en este vídeo, sino por haber mostrado interés en este aspecto de la aldea. Eso significa que poco a poco vas captando la idea del juego y vas conociendo en qué puntos tienes que meter caña para poder mejorar tu aldea rápido. Muy poca gente sabe que el laboratorio es una de las partes más complicadas y lentas de mejorar en Clash of Clans. Es precisamente por este motivo que realmente te doy la enhorabuena por haber entrado en este vídeo, de verdad. Es por este motivo que si conoces cada uno de los 5 puntos que voy a mencionar en este vídeo, te garantizo que vas a poder mejorar tu laboratorio de una forma mucho más rápida y lo más importante de todo, de una forma que te entretenga y que dentro de lo que cabe sea divertida. Veréis, tengo que ser sincero con vosotros, os tengo que dar las gracias por el inmenso apoyo que mostráis cada día en este canal. Es por este motivo que creo que de la mejor forma que os puedo recompensar es no enrollándome en esta introducción, por lo que empezaremos ya sin ningún tipo de rodeo. Clave número 1. El laboratorio jamás debe dejar de funcionar. Para muchos es algo muy obvio. Ya os digo, a medida que vayáis viendo los diferentes consejos, que cada uno de ellos va a ser más importante que el anterior, vais a ir viendo las diferencias entre unas cosas y otras. Pero lo más básico que tienes que tener claro es que el laboratorio nunca tiene que dejar de funcionar. No os preocupéis porque más adelante en el vídeo os diré qué tropas según vuestra aldea y vuestra persona tenéis que priorizar a la hora de mejorar vuestro laboratorio. En cualquier caso tenéis que empezar a mejorar tropas desde el principio y de forma gradual y si puede ser ininterrumpida. Es por este motivo que tenéis que conocer estrategias para poder conseguir recursos de forma rápida, es decir, ejércitos farming. Ejércitos que no tengan un largo coste de elaboración, pero que a la vez sean lo suficientemente potentes y rápidos para poder robar todos los recursos de las aldeas enemigas. Es por esto que te quiero recomendar un vídeo muy interesante que he hecho hace muy poco sobre las tres mejores estrategias para farmear de forma fácil. Te lo dejo ahora mismo arriba a la derecha. Pero la realidad y lo que mucha gente no sabe, por cierto te doy la enhorabuena por seguir en este vídeo ya que ya vas a ver que vas a ir aprendiendo un montón. La realidad y esta es una de las claves de este vídeo es que los recursos, una vez pillas bien el juego, no van a ser un problema para ti. ¿Sabéis lo que realmente va a ser un problema chicos? Los recursos, no, sino el tiempo. Cuando estamos comprando gemas, ¿estamos comprando recursos? Bueno a ver, podríamos, pero en realidad en la mayoría de casos no. Estamos comprando tiempo, es la clave de este juego. Por lo que si aprendemos a gestionar este tiempo bien, vamos a tener el poder de poder determinar cuándo empezamos una mejora, cuándo la dejamos de mejorar, qué empezamos a mejorar. Y es en esta gestión que si la denominamos, podemos gestionar rápido todo esto y podemos mejorar rápido nuestro laboratorio. Y es con el tiempo que aparece la segunda clave que te quiero mencionar en este vídeo. La buena gestión de los objetos mágicos. Los objetos mágicos nos permiten gestionar mucho mejor esto del tiempo. De hecho, hay incluso cosas, como por ejemplo estos libros, que nos permiten eliminar por completo el tiempo de una mejora. Pero, aún así, no vale con utilizarlos al tuntún. Hay que saber utilizarlos en el momento preciso. Por cierto, si te está gustando el vídeo, cómo lo estoy haciendo y todo, te invito a que te suscribas a este canal porque se vienen muchos más vídeos como esto. Que estoy muy motivado a traeros más y más vídeos. Mirad, voy a ser honesto con vosotros, ya lo sabéis, siempre lo soy. La realidad es que no os puedo decir cuándo es el momento perfecto para poder mejorar una tropa, para cuándo gastar un libro o para cuándo lo que sea. Esto lo vais a decidir vosotros. ¿Y cómo lo vamos a decidir? Si bien no tenemos la capacidad de determinar cuándo es el mejor momento para hacerlo, sí que hay algunos requisitos que yo recomiendo que cumpláis antes de gastar un libro de lucha o también un libro de hechizos. Que, como bien sabéis, en el laboratorio también mejoramos hechizos. Nunca nos tenemos que olvidar de eso. Empezaremos por los libros, pero antes recordad que tenemos libros de lucha, libros de hechizos y también tenemos pócimas de investigación. Tanto como para el libro de lucha como para el libro de hechizos, yo os recomiendo de verdad que lo gastéis en primer lugar cuando tengáis un claro exceso de recursos. Es evidente, ¿no? Cuando tengamos más recursos nos interesa gastarlos más para que, por un lado, los invirtamos bien y, por otro lado, no nos roben. Es por ese motivo que gastaremos ese libro cuando tengamos un claro exceso de recursos. Al igual que con el libro de hechizos, las dos cosas lo mismo. Pero ahora vayamos con la tercera clave de este vídeo. El correcto uso de la pócima de investigación. Podemos obtener esta pócima de muchas formas diferentes. Por ejemplo, comprándolo con gemas en las ofertas semanales o incluso también con las medallas de saltos en este apartado de aquí. Realmente quiero que sepáis una cosa y gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Os voy a decir una cosa que personalmente me ha funcionado muchísimo. Y para mejorar mis otras cuentas me ha funcionado súper bien, que es utilizar las medallas para comprar pócimas de investigación. De hecho, voy a comprar una junto a vosotros porque es que realmente es una de las mejores cosas que podéis comprar con estas medallas. Y las pócimas también las vamos a utilizar cuando tengamos un claro exceso de recursos. La única diferencia es que este exceso va a estar acompañado de aún más recursos que no únicamente cuando gastamos esas pócimas. Para que me entendáis, yo suelo gastar los libros cuando, por un lado, primero, tengo un claro exceso de recursos. Segundo caso, también esa tropa que estoy mejorando o hechizo tarda muchos, muchos, muchos días en mejorarse. Por ejemplo, como fue en su momento el P.E.K.K.A., el dragón, etc. Y en tercer lugar, sobre todo, cuando no tengo pócimas de investigación y necesito invertir esos recursos en ese momento. Al final tenéis que tener claro una cosa. Cuantos menos recursos tengáis en vuestros almacenes y tesorería, menos os van a atacar. Y por lo tanto, menos vais a estar perdiendo copas y recursos. Por lo que te interesa que todos los recursos que tengas los vayas invirtiendo poco a poco. Por ejemplo, en el caso del elixir oscuro, únicamente tenemos un almacén y tenemos que protegerlo muy bien. Por lo que realmente te interesa que no te roben. Por cierto, con el elixir oscuro podemos mejorar rápido los héroes. Si queréis aprender a mejorar rápido tus héroes, que sé que es algo que os cuesta un poco y que realmente eso os hace un poco pesado. Os invito a que veáis un vídeo que dice nada hace unos días hablando de este tema. De cómo poder mejorar a los héroes rápido. Os lo dejo arriba a la derecha también. Cuarta clave, el ejército. Si bien hemos dicho que los recursos al final no son un problema, no lo son para aquellas personas que dominan una estrategia de ataque. En este caso os recomiendo esta que estéis viendo por pantalla. Si queréis ver más, os recomiendo que veáis el vídeo que os he dicho anteriormente para poder encontrar más ejércitos. Pero esta es bastante útil. Ya os digo, en este vídeo no me voy a poner a explicarla. Únicamente os recomiendo que tengáis una estrategia farming por la mano que os funcione y que os sintáis cómodos con ella. De hecho, esto de conseguir recursos os va a servir para cualquier nivel de ayuntamiento. O sea, ese ayuntamiento de nivel 5, de nivel 6 o de lo que sea. Te interesa saber atacar bien y gestionar bien los recursos. Madre mía, se acaba de suscribir Pablo mientras que estamos grabando. Un saludo, Pablo, si ves este vídeo. De hecho, este es el momento perfecto para recordar de que tú también te suscribas. A lo mejor también estoy grabando y sales por pantalla. Y aquí surge la gran pregunta. Que por cierto, otra vez, enhorabuena por llegar a este punto del vídeo. Realmente estás llegando hasta el final y te doy muchísimas gracias por hacerlo. ¿Qué tropas priorizo? ¿Qué tropas tengo que mejorar primero? ¿Qué hechitos tengo que mejorar primero? ¿Qué tengo que hacer con el laboratorio? ¿Cómo empiezo? Pues bien, yo personalmente, ¿qué os voy a recomendar? Supongo que sí que si me pongo a calcular y empiezo a hacer números, a lo mejor sí que habría una secuencia milagrosa que te hiciese mejorar el laboratorio muy rápido. Siguiendo un orden de mejoras pautado para cada ayuntamiento. Pero la realidad es que os diréis de verdad que mejoréis la tropa que utilizáis más. Aquella tropa con la que os sintáis cómodos. Aquella tropa que realmente os guste utilizar. Yo en mi caso, en este ayuntamiento fueron los yetis. Por lo tanto, es algo que mejoré al principio. Pero sí que es verdad que hay unas cosas que os quiero mencionar a vosotros que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Que realmente os quiero recompensar. Porque es algo que mucha gente no sabe. Y es algo que realmente es muy útil saberlo. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, comentad vuestro héroe favorito. Os daré un pedazo de like al comentario y sabré que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Veréis, algo que mucha gente no sabe es que, como bien sabéis, la reina arquera y el rey bárbaro, cuando activan su habilidad, despliegan bárbaros y arqueras pequeños. Es decir, bárbaros y arqueras normales. Pues bien, el nivel de esas tropas que spawnean, ¿veis? Estas que estáis viendo por aquí, corresponden al mismo nivel del bárbaro o la arquera que tengas en tu aldea. Por lo tanto, aunque no los utilices, es muy recomendable que mejores los bárbaros y las arqueras. Como estoy, por ejemplo, haciendo yo ahora mismo. Verás como realmente tus héroes serán mucho más efectivos. Ya que las tropas que las soportean, las tropas que la ayudan, básicamente van a ser mucho más fuertes y van a hacer mucho más daño. Y por lo tanto, va a salir todo mucho mejor. Recordad también de utilizar muy bien el pase de oro si lo tenéis. Y si no lo tenéis, también de intentar ir llegando al máximo de recompensas posibles. Ir reclamando todo lo que podáis e ir acumulando los máximos recursos posibles. Porque fijaros, pócimas de investigación por aquí, recursos por allá. Es decir, tenemos que ir aprovechando todo esto. También no os olvidéis del tablón de eventos. Podéis encontrar recompensas que a lo mejor nos esperaríais. Incluso pócimas de investigación, gemas que luego podéis invertir en pócimas, cualquier cosa. Recordad de que cuando se finaliza una mejora en el laboratorio, empecéis otra instantáneamente. De esta forma ya veréis que la rueda no va a parar. Si sabéis un ejército farming que os funcione, lo utilizáis, vais consiguiendo recursos. Y todo va siendo una rueda que poco a poco lo vais a ir haciendo. Os recomiendo que no dejéis el tema del laboratorio ni para el final de vuestro ayuntamiento, pero tampoco para el principio. Es decir, que vayáis haciéndolo poco a poco. Que gradualmente, mientras que vais avanzando, vayáis mejorando tropas. Y esto es todo. Espero que te haya gustado mucho, que te haya divertido el vídeo y que te haya entretenido. Si es así, deja un pedazo de like y suscríbete si no lo estás. Puedes suscribirte pinchando a la izquierda o ver este nuevo pedazo de vídeo que te dejo por la derecha. Te lo recomiendo un montón, no te lo pierdas. Nos vemos.